La verdad que contamos con un porcentaje de ocupación, en torno al 90%, la verdad que muy contentos, dado que, bueno, estamos en vísperas de este fin de semana largo, un fin de semana con un evento de por medio, vamos a estar desarrollando en nuestra ciudad la Peña Esperando el 25, con artistas provinciales, con artistas nacionales también, y bueno, claramente con la participación del Ballet Municipal de Tango, el Ballet Municipal de Folclore, así que, bueno, con una muy buena oferta cultural en este sentido para todos aquellos que nos quieran visitar este fin de semana. ¿Porcentaje que se esperaba teniendo en cuenta el fin de semana largo? Claramente estamos hablando de un buen índice de ocupación para este fin de semana, también aprovechar y recordarles que el Centro de Información Turística tendrá abiertas sus puertas, contamos con el Museo Raíces Fueguinas también para todos aquellos interesados en visitarlo, también tenemos, digo, todo lo que tiene que ver con la oferta gastronómica y la oferta de alojamiento, como para que se puedan sacar las dudas y también qué hacer en Toluín este fin de semana. Así que, bueno, desde ya, reforzar nuevamente a todos aquellos interesados a que puedan pasar este fin de semana en familia en nuestra ciudad. Por otro lado, bueno, ¿se vienen preparando para la fiesta del hielo con mucha expectativa? Totalmente, la verdad que tenemos la fiesta de escultura en hielo, un evento muy característico en nuestra ciudad, que año a año se va realizando. La verdad que en esta oportunidad pretendemos nuevamente trabajar en conjunto con artistas de la provincia, también hemos tenido contacto con artistas de Calafate. En esta oportunidad vamos a también incorporar algunos números musicales, así que, bueno, la verdad que con todo un cronograma de actividades de acá en adelante para que se pueda desarrollar de la mejor manera este evento tan característico en nuestra ciudad. Bueno, recordamos entonces 90% de ocupación. 90% de ocupación para la ciudad de Toluín en este fin de semana. ¡Gracias!